Lo que estuvo ocurriendo durante el fin de semana en Oriente Medio, como vieron allí en el plano general, ya está con nosotros el politólogo Carlos Luján, pero antes les compartimos algunos apuntes de lo que estuvo pasando el fin de semana. Casi 1.200 personas, 700 en Israel y casi 500 en Gaza, murieron en dos días de ofensiva militar, ataques terroristas y bombardeos del movimiento islamista Hamas y bombardeos de represalia de Israel. El ejército israelí informó esta mañana que sus tropas ya recuperaron el control de localidades del sur del país cercanas a la franja de Gaza. No obstante, un portavoz del gobierno de Benjamín Netanyahu reconoció que aún hay enfrentamientos aislados con miembros de la milicia palestina en el sur. El primer ministro israelí pidió ayer a los israelíes prepararse para una guerra larga y difícil y el ejército anunció que va a evacuar a todos los habitantes de las zonas cercanas a la franja de Gaza. La ofensiva desencadenada el sábado por tierra, mar y aire por Hamas, que gobierna Gaza, dejó de momento en Israel más de 700 muertos y 2.400 heridos, 200 de ellos en el estado crítico, según informó esta mañana el gobierno. Los bombardeos lanzados como réplica por Israel contra Gaza ocasionaron por su lado 493 muertos y 2.751 heridos, según indicó esta mañana el Ministerio de Salud de ese enclave palestino. Coincidiendo con el final de la festividad judía de Sukkot, los terroristas de Hamas arrancaron su ofensiva el sábado por la mañana lanzando unos 4.400 misiles contra Israel y lograron infiltrarse en territorio israelí por medio de vehículos, embarcaciones e incluso parapentes motorizados. El gobierno israelí indicó además que Hamas había capturado unas 130 personas, tomándolas como prisioneras y trasladándolas a la franja de Gaza. Por ese motivo, en la radio y televisión israelí hubo durante todo el fin de semana varias entrevistas con civiles que buscaban parientes que están desaparecidos. Bueno, y en ese contexto, el Consejo de Seguridad de la ONU celebró ayer una reunión de emergencia sobre la situación en Medio Oriente convocada por Brasil que ejerce este mes la presidencia del organismo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó un apoyo adicional a Israel tras el ataque de las milicias palestinas de Hamas, según informó el domingo la Casa Blanca. Desde ayer entonces se comenzó a entregar más municiones a Israel y el ejército estadounidense está también reforzando su presencia militar en Medio Oriente. Entre los países árabes también hubo llamados a detener los enfrentamientos, aunque sin condenar a Hamas y sus ataques contra Israel. De hecho, Irán apoyó la legítima defensa del pueblo palestino y acusó a Israel de poner en peligro la seguridad regional por su ofensiva ante Palestina. En un comunicado, el gobierno iraní felicitó la victoria de la resistencia palestina. El ataque de Hamas también fue condenado por numerosos países europeos y latinoamericanos, incluido Uruguay. La Cancillería divulgó un comunicado en el que deplora con la mayor firmeza las acciones terroristas contra Israel y su población y expresa su solidaridad con el Estado de Israel y las víctimas de estos ataques. Además, reafirma el rechazo absoluto al terrorismo y su compromiso con la seguridad de Israel. El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que hay uruguayos evacuados de las pequeñas comunidades, los kibbutz, ubicados al sur del país, zona que sufrió ataques de infiltrados de Hamas. Por su parte, el presidente Luis Lacalle Pou llamó al cese inmediato de la violencia contra Israel. El mandatario condenó firmemente el ataque de Hamas a través de su cuenta de Twitter. El Frente Amplio, por su parte, emitió ayer una declaración en la que afirmó que seguía con atención y preocupación el progresivo deterioro de las condiciones de convivencia y seguridad entre los Estados de Israel y Palestina. El texto también señaló que el Frente Amplio rechaza y condena el ataque desde Gaza sin calificarlo de terrorista y expresó la solidaridad con la población afectada por esta inconducente escalada de violencia. El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, cuestionó la declaración del Frente Amplio y la calificó de lavada y ambigua. En respuesta, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo al país que Delgado debería dejar el gobierno porque no puede el secretario general de la Presidencia, el tercer cargo en importancia del gobierno, opinar tan ofensivamente de una declaración de un partido en un momento de tanto dolor para el mundo. Por su parte, el Partido Comunista del Uruguay emitió una declaración en la que señaló que las acciones realizadas por Hamas y la declaración de guerra del gobierno de Israel ponen en peligro la vida de decenas de miles de personas. El comunicado manifestó su rechazo a cualquier acción terrorista y también calificó como tales la brutal política de ocupación y exterminio del gobierno de Israel durante décadas. El pueblo palestino tiene derecho a vivir en paz, a resistir la ocupación, a exigir la liberación de los miles de presos en cárceles israelíes, hombres, mujeres y niños, así como a mantener la soberanía sobre su territorio, finaliza diciendo este comunicado que lleva a la firma del Comité Ejecutivo del PSU. Bien, vamos a seguir analizando este tema, por lo menos compartir algunas claves para profundizar un poco en lo que está ocurriendo. Como le decíamos, ya está con nosotros el politólogo Carlos Luján, docente de la Universidad de la República, de las Facultades de Derecho y Ciencias Sociales. Bienvenido, ¿cómo te va? Muchísimas gracias, un gusto. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias por estar acá y, a ver, a riesgo de complicarte, te pido que demos un paso atrás en lo que ocurrió este fin de semana y aproximémonos a cómo está armado el mapa político del territorio allí en Franca de Gaza y Medio Oriente en general, porque, digamos, hablamos de distintas cosas y no todas tienen las mismas entidades, cuando hablamos de Gaza, cuando hablamos de Cisbordania, cuando hablamos de los territorios ocupados o de las organizaciones políticas, ya sea la autoridad palestina, Hamas, bueno, el Estado de Israel. ¿Nos podés dar ahí algunas claves de acceso al tema en general? Bien, intentaré, dada la complejidad. Primero, tenemos la Franja de Gaza, digo, que está sobre el Mediterráneo Oriental, controlada políticamente por Hamas, un grupo islamista sunita, con apoyo de Arabia Saudita, sin duda en términos humanitarios, también en términos económicos, pero muy probablemente también en términos logísticos militares, y que hoy por hoy, todos sabemos, tiene 100 rehenes israelíes. Pero habíamos planteado que eran 130. Los otros 30 los tiene la shijá islámica palestina, que es un grupo apoyado por Irán, o sea, del islamismo chiíta. Entonces, primera complejidad es que tenemos más de un grupo operando con apoyos distintos. Para ir un paso más atrás, expliquemos a la gente que no todo el mundo creo que lo tiene claro, la autoridad palestina, los territorios palestinos están divididos en dos entidades, por un lado la Franja de Gaza, donde gobierna Hamas, como decíamos, por otro lado... En Cisjordania, donde tenemos la autoridad palestina, que responde a Al-Fatah, todos recordarán a Yasser Arafat, el emblemático líder de Al-Fatah, donde jamás está en una disputa por el control de esos territorios. Y además tenemos toda la zona norte, esto que tú decís en Cisjordania, está sobre el oeste, hacia el lado de Jordania, en lo que es un archipiélago, no lo pensemos como una zona continua como es Gaza, sino con un archipiélago de lugares en los cuales pueden transitar los palestinos y lugares por los cuales no pueden. Y después tenemos en el norte, que es muy relevante, la frontera con el Líbano, donde allí está Hezbollah, otra organización islamita apoyada por Irán. Entonces hay también pujas de poder internas, por quienes controlan o quienes lideran los movimientos palestinos, con alas muy militaristas y otras no. Ahí va. ¿Por qué en Cisjordania gobierna Al-Fatah? ¿Y cuál es la diferencia entre unos y otros y en su relación con Israel? Bueno, y además yo te agregaría Jerusalén Oriental, con todo el tema y las complejidades en torno a la mezquita que allí está. Tuvimos elecciones en el 2006 en la franja de Gaza, luego esto se revertyó en términos del control político de parte de Hamas. ¿Pero quién ganó esas elecciones? Jamás. Y ahí tomó el control del poder. Exactamente, pero sin un reconocimiento hacia la autoridad nacional palestina, que ha sido, por un lado, más dialoguista, pero con las dificultades de que todo avance en un diálogo hacia la conformación de dos estados y que se salga de las premisas de Hamas o de la sijad islámica palestina de la destrucción del Estado de Israel hace a los ojos de los palestinos algo inaceptable. Si eso le agregamos a la autoridad nacional palestina corrupción e ineficiencia a la hora de resolver los problemas de los palestinos, tenemos un problema muy fuerte. Y sobre todo me parece muy importante el desencanto de la juventud palestina. O sea, cuando el grito es de vencer o morir, y en definitiva el morir es una de las opciones que están sobre la mesa con mucha mayor probabilidad, esto hace muy difícil la situación. Me queda una duda, perdón. En el año 2006 jamás es elegido democráticamente, ya con la promesa de la militarización, o eso se fue radicalizado una vez que quedó de poder, de facto, y que se haya pasado. Porque allí lo que tenés es un trabajo, una inserción en la sociedad de jamás, entre otras cosas, a partir de la ayuda que los países árabes le brindan, que palía situaciones de una profunda escasez, dado también el cerco que sufre la franca de Gaza en términos de, por parte de Israel, de las dificultades de ingreso de medicinas, de alimentación, de agua potable, etcétera, etcétera. En Cisjordania también tenés un control donde los ciudadanos israelíes pueden circular libremente por todos lados, y los palestinos tienen fuertes restricciones. Y depende, obviamente, del tipo de gobierno que hay en Israel, si hay mayores o menores restricciones a estas libertades. En este momento, con el actual gobierno, la coalición gobernante, teníamos una situación muy crítica, entre otras cosas, con una expansión de los colonos en territorio de Cisjordania. Cosa que, en términos internacionales, hasta el propio Estados Unidos deploraba, y sin ni que hablar de Europa y otros países. Entonces, allí hay una tensión, pero que es una tensión en Israel y en la región. Como veíamos, esto tiene que ver también con el Líbano, tiene que ver con Siria, tiene que ver con Irán, tiene que ver con Arabia Saudita, con Emiratos Árabes Unidos, y una región donde no solo Estados Unidos o los países europeos tienen incidencia, donde ya hoy hay otros actores de mucho peso, lo vimos en Siria con Rusia, también con Turquía, que es una potencia media muy importante y que también ha tenido vinculaciones en esto, o con China participando del acercamiento de Arabia Saudita con Irán. Lo último que tenía, que se plantea como uno de los factores desencadenantes de esto, fue el acercamiento propiciado por Estados Unidos entre Arabia Saudita e Israel. Entonces, también esto se puede enmarcar, que si ese acercamiento se daba, los apoyos a los sectores más duros de militarización, como tú decías, de esta situación, se podía probar que iban a restringirse y voces más moderadas hubieran tenido probablemente otros apoyos. Capaz que después volvemos a ese foco más amplio en la región, pero ahora sí, entremos directamente en lo que estuvo ocurriendo el fin de semana. Ahí, ¿qué es lo que vos entendés que es radicalmente distinto a lo que venía pasando hasta ahora? Bueno, como tú bien lo planteabas, esto fue un ataque por aire, mar, más allá de que fracasaron las operaciones anfibias, y tierra. Un ingreso por una docena de lugares, y lo más llamativo de todo esto, no solo es el ingreso, sino el regreso a Gaza con 130 renes. O sea, esto era bastante difícil de pensar en la previa. Todos los analistas hablan de un fallo en la inteligencia israelí, una de las mejores inteligencias en el mundo, y una capacidad de respuesta en el momento que quizás no estuvo a la altura. O sea, veíamos que todavía continuaban los combates que no hacen otra cosa que ir en un tema de incremento muy fuerte, ¿no? Tuvimos, a su vez, una respuesta, más de 50 aviones hicieron 500 misiones de ataque israelí sobre Gaza, y una movilización de las reservas, al ser el presidente israelí declaró el estado de guerra. O sea, estamos en otra guerra más en el mundo. Esto ya no es una escaramuza, no es un conflicto específico. Estamos en un momento de guerra. También, tú lo planteabas muy adecuadamente, tenés la movilización del grupo de ataque de Estados Unidos, y creo que las palabras dicen cosas, grupo de ataque, con el portaaviones Federal Force, el más moderno de las 12 portaaviones estadounidenses, y para que nos hagamos una idea, 250 F-35C de la Marina, o sea, cinco veces más de los aviones que Israel utilizó, con una capacidad de proyección de fuerza brutal, un crucero Normandy misilístico, y cuando hablamos de misilístico, no solo misiles con armas convencionales, sino también nucleares, y cuatro destructores también misilísticos, que parecería todo indicar, se están desplazando hacia el Mediterráneo Oriental, en previsión de una guerra con el Liban. Eso quiere decir, esa amenaza nuclear que se reflotó con la guerra en Ucrania, también acá vuelve a tener un país con armamento nuclear en conflicto. Claro, en este caso estaba hablando de Estados Unidos, que apoya a Israel, que a su vez es la novena potencia nuclear, aunque no haya un reconocimiento explícito, con capacidades. Y acá hago las diferencias entre Ucrania e Israel, ambos atacados en ambas situaciones. Ucrania depende del apoyo occidental, Estados Unidos, de Europa, en armas, suministros, Israel tiene las capacidades propias de destrucción y la autonomía estratégica para realizarlo. Apoyos no significan dependencia, ¿sí? Los F-35 e israelíes son versiones mejoradas, incluso de los F-35 norteamericanos, con capacidad de transporte de armas nucleares si fuera necesario, y con una capacidad de destrucción muy fuerte. Dos consultas tengo para hacerte sobre esto, que veníamos hablando del tema de los ataques, el armamento que tiene Hamas, es impresionante, y además de eso, lo primero es preguntarte cómo se hace de ese armamento tan poderoso, y además, si hay alguien que lo esté apoyando en este momento. Sí, mirá, acá me parece que es importante ver el tema del armamento y la sorpresa que significó la planificación, porque estas operaciones, como tú decías, por mar, aire y tierra, no son cosas que se dicen la semana que viene nos embarcamos en esta situación, llevan meses, si no años, y que toda la inteligencia sospecha que esto fue como una especie de organización paralela, porque habitualmente la inteligencia israelí tiene infiltrado estas situaciones y todos los ataques son previstos y muchas veces desbaratados antes de que ocurran, con lo que implica la movilización probablemente de cerca de un millar de milicianos en todas estas cosas, donde podríamos pensar hasta que el ataque aéreo fue como parte de más de lo mismo distractivo, sí, y el ingreso. Entonces, aquí hay toda una logística y planificación muy profesional. ¿Y chiita, y chiita, en ese caso coordinado, o se dio en simultáneo por separado? No, la cabeza lo hace jamás, pero inmediatamente y probablemente con coordinación el grupo, la yihad islámica palestina, con lo cual entonces, acá la pregunta es, ¿tenés inteligencia iraní? ¿Esto es apoyo de armas saudíes o de otras partes? Cosas que se utilizaban los yemeníes apoyados por Irán que ahora se trasladan aquí, pero sobre todo lo que más sorprende no es tanto la cohetería o las armas, porque en definitiva, lamentablemente, cuando vimos, por ejemplo, en la fiesta, había más de 3.000 personas, mueren 260 israelíes, son armas de asalto. No solo israelíes, no había muchos turistas, vimos el cadáver de una chica alemana siendo llevado en una camioneta, pisoteado su cuerpo. Todavía no se confirmó si estaba muerta, pero... Por la disposición del cuerpo, salvo que tuviera fracturas terribles y estuviera viva. Había una versión de que estaba inconsciente, pero no sé. Sí, de mexicanos, argentinos, personas, seres humanos, me parece que eso es lo más importante de resaltar. Y allí no hubo necesidad de sofisticación en el armamento, pero lo que llama muchísimo la atención es que pudieran estar en una presencia que estuvieron tres horas en estos campos y que no llegara a una reacción de protección más fuerte. Eso cómo se explica en el sentido que hasta ahora las incursiones eran por túneles y muy limitadas a, bueno, por un túnel no pasa una máquina, no pasa una camioneta, no pasa, no sé, quizás una moto puede pasar, pero una camioneta seguro que no. En este caso, pasaron con camionetas artilladas, pasaron con, bueno, con parapentes y con una cantidad de hombres que no se había visto nunca. Sí, con retroexcavadoras que tiraron abajo las murallas. Esto implica un fallo de seguridad muy grande en Israel, digamos, de modo que estará sobre la mesa a la hora de analizar. Totalmente. Y seguramente este no es el momento de cambios o ajustes por una situación de guerra, pero esto va a tener seguramente consecuencias sobre los mandos tanto de inteligencia como del ejército israelí. Ahí estamos viendo la invasión aérea sobre la fiesta electrónica, donde, bueno, fueron masacrados una cantidad de jóvenes que estaban divirtiéndose ahí, ¿no? Sí, sí. Y con 3.000 personas, incluso 260, o sea, alrededor del 10%, todavía es una cifra que por suerte no podría haber sido mucho mayor el desastre. E insisto que tan duro como las muertes de todas estas personas es a su vez los renes que imaginen el estado de ansiedad, de desesperación que genera no solo en los familiares, sino en la sociedad en su conjunto, porque si además de bombardeos sobre los territorios palestinos ocurre una incursión militar, de infantería, cosa que parece muy probable, la vida de estos renes corre muchísimo peligro. Me queda la duda de si este ataque, bueno, estos ataques terroristas de jamás cuentan con el apoyo del resto de los grupos palestinos. A ver, es muy difícil para los demás grupos palestinos no tener otro discurso que centrarse en las causas sociales, económicas y políticas de la situación del pueblo palestino, en esa segregación muy fuerte a la que se ve sometido, que no es justificativo de la violencia de estas acciones, pero que debe ser el discurso. Entonces, al igual que en Israel, una oposición muy fuerte que había salido a la calle contra las situaciones de la Suprema Corte de Justicia sobre los temas de corrupción, que incluía reservistas que no querían hacer maniobras como protesta, pero que hoy se encolumnan detrás de la nación, diríamos, del gobierno israelí, en Palestina es similar. Y vos decías una cosa que es relevante, cuando vemos que el apoyo militar de Estados Unidos incluye municiones, no es porque los israelíes no las tengan en amplias cantidades. Me parece que hay que leerlo como que implica que va a ser un conflicto de larga duración. Bueno, lo decía Netanyahu, prepárense para una guerra de muchísimo tiempo. Sí, uno tiende a autopreservarse y decir, bueno, esto no puede crecer, esto no puede ir a mayores, esto no debería, por supuesto, pero como lo vimos en la guerra de Ucrania, el tema de las municiones es clave, con Europa con muy disminuidos sus arsenales, entonces el apoyo cuando explícitamente, porque ustedes recuerdan muchas veces estas movilizaciones de grupos de ataque o portaaviones norteamericanos se han dado, pero esta cosa explícita del envío de ayuda, en particular de municiones es porque va a haber un gasto de municiones y por lo tanto esto va a cobrar vidas humanas en una gran cantidad. Estamos viendo gente capturada, una mujer capturada, supuestamente dijeron que era una soldada en este caso. ¿Qué cabe esperar o qué se puede esperar de cómo se mueva la comunidad internacional en torno al conflicto y los actores que van a terminar o que terminarían participando eventualmente de este? Vos decías, bueno, Israel tiene capacidad para defenderse solo, pero está atallada de posibles señales que vienen dando Estados Unidos. Ayer se reunió el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas casualmente presidió este mes por Brasil. Uno se pregunta, bueno, ¿qué margen de acción tiene o no tiene para hacer el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? Y bueno, por el otro lado, el entorno geográfico de Israel y cómo se van a mover el resto de los actores de la zona que no son precisamente amigables con Israel. En esas dos claves ya la regional y el foco más amplio ¿qué podemos decir? Mirá, todos los miembros, los 15 integrantes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas rotan a la presidencia por una de esas casualidades Rusia era presidenta cuando la invasión de Ucrania. Hoy es Brasil que en una de sus... y por lo tanto una inmensa responsabilidad porque todo octubre es el mes de la presidencia de Brasil que tiene que navegar entre múltiples vetos cruzados. Estados Unidos en esta reunión que obviamente fue a puerta cerrada si no tenemos registro pero por lo que se trascendió quería hacer una condena al ataque de Jamás y esto no prosperó con lo cual podemos esperar que el Consejo de Seguridad no logre ponerse de acuerdo con ninguna de estas medidas. Entre otras cosas como decíamos hace un rato porque en la región no solo en su momento estuvieron Gran Bretaña y Francia que tienen intereses Estados Unidos sino también está Rusia y tiene sus propios intereses en China. Pero bueno el asunto es cómo cultivar soluciones de mediano plazo o sea ya vimos que los llamados a la paz hay que hacerlos están muy bien pedidos de alto alfugo pero hay que mirarlo con ojos ponderados no por eso pesimistas pero sí ver que en este momento es un momento de combate de guerra y lo que debemos esperar es un incremento en las próximas 48 horas con una movilización del ejército israelí en pleno yo creo que vamos a asistir a un incremento de la guerra que lamentablemente va a llevar a miles de muertos en la región veremos cuáles son las capacidades de respuesta de los grupos islamistas si también hay un conflicto en el norte por el apoyo de Hezbollah esa era mi pregunta cuál es el rol de Irán en todo esto mira yo creo que Hezbollah hizo sus declaraciones y más allá de las declaraciones tuvieron un intercambio de cohetes de respuestas de artillería no sería descabezado de que tuviéramos este incursión si bueno es un brazo armado de Irán digamos totalmente un grupo afín totalmente a Irán y creo que como decía minoritariamente la shijja islámica palestina también responde a ellos jamás puede tener apoyos de muchos otros países árabes pero también funciona con su propia lógica interna y nadie cree que desencadena una operación de estas para después decir bueno ahora nos retiramos a nuestras casas y ya fue no me parece que va a haber reacciones y reacciones con una situación muy difícil porque aquí no hay un campo un frente de batalla alejado de las poblaciones todo esto lo estamos viendo en el medio de o sea cuando uno ve las noticias sobre Ucrania bueno hubo tal cuete murieron tres cuatro cinco muertes por supuesto todas lamentables acá vemos en las acciones iniciales con como ustedes decían más de 700 israelíes muertos y 200 300 en estado crítico o sea que podemos a su vez con los rehenes estar hablando de más de mil personas y ahora ya estamos en ciertos y probablemente quizás si actualizáramos las cifras en miles de más de mil palestinos o sea con un teatro de operaciones y de batalla en zonas densamente pobladas más de 80 mil personas se habían ido de la franja de Gaza no es tan sencillo ni en términos económicos ni en términos de la propia salida entre otras cosas porque lo que los israelíes no quisieran es que en una salida de la población quienes fueran los responsables de estos actos se fueran y estuvieran entonces vamos a una guerra en zonas muy densamente pobladas con características muy complicadas y si asume esto se regionaliza mayor aún es el peligro Carlos dejamos la conversación por acá a cuenta de futuros análisis cuando la situación no merite te has vuelto nuestra voz de consulta obligada cuando el mundo arde esperemos conversar próximamente con mejores noticias si espero que cuando me vean a mi no crean que yo voy a ver el mundo ni nada que se le parezca y como decía el otro día en Telemundo esto es gracias a la Universidad de la República que me permite trabajar e investigar y dentro de las tareas contribuir a una mirada crítica sobre la realidad internacional en la gente y gracias a ustedes por tomarse estas cosas tan en serio y difundirlas muchas gracias a todos y ahora hacemos el primer corte del programa